La energía, al igual que las materias primas, son el elemento central de la cadena de valores y la cadena de suministros de toda industria y actividad en general. Las tecnologías van evolucionando y pueden reducir la cantidad de energía o materia prima mediante la optimización de procesos o por sustitución, como fue el caso del carbón mineral al petróleo y ahora a la fisión nuclear. Sin embargo, sea cual sea la tecnología, siempre requerirá una fuente de energía y uso de materiales particulares que no están, por lo general, homogéneamente distribuidos en la Tierra y país o región que la posea, se podrá considerar favorecido a maldecido, según sean las circunstancias geopolíticas que lo rodeen. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La energía mueve el mundo. Las personas a menudo no prestan mucha atención al origen de su energía. No ven que su influencia y contribución a la guerra y la seguridad nacional son increíblemente significativas e impactan la vida diaria de todos. Los hidrocarburos, como el gas y petróleo, la energía eólica y la energía solar, son fuentes de energía naturales, unas renovables y otras no. Sin embargo, hay otras fuentes, también naturales, que implican otras transformaciones para su aprovechamiento. Una de ellas es la energía atómica, que es la que se encuentra en los átomos que son, por así decirlo, la forma más simple de la materia. La energía moderna ha permitido que los ejércitos creen máquinas y armas que pueden atacar desde una gran distancia. La nueva lucha de poder se centra en los recursos energéticos. Esto fomenta un ciclo en el que la innovación alimenta las guerras, y la guerra alimenta la necesidad de crear innovación. La nueva tecnología debe desarrollarse continuamente y las mejoras deben realizarse constantemente para mantener una ventaja. Todo esto requiere enormes cantidades de energía. La producción de metales para fabricar armas, aviones, vehículos, computadoras y drones requiere electricidad, agua y combustibles fósiles. Los días de enfrentar al enemigo con espadas quedaron atrás. La fuerte dependencia que tienen las naciones en los recursos naturales de naciones extranjeras ha llevado a conflictos una y otra vez. La seguridad de una nación depende de su capacidad de depender de su propia energía. Los tiempos de los grandes imperios europeos sobre el resto de los continentes y la esclavitud forzada han cesado, pero el concepto y la necesidad de controlar otros pueblos y otras tierras para garantizar los recursos se ha mantenido. Se han creado otras formas de subyugación entre pueblos. La transculturización, las sanciones y los bloqueos son algunas de ellas. Hablamos de la geopolítica de los recursos y, entre ellos, de la geopolítica de la energía, entendiendo por geopolítica de los recursos el control financiero y o político de los recursos a través de empresas transnacionales u organizaciones multilaterales que se asocian o no a nativos privados o los gobiernos de los países tenedores del recurso y controlan a plenitud la explotación del recurso. Son numerosos los ejemplos de intervenciones abiertas de países por el hecho de que se pretendan nacionalizar la explotación de sus recursos, como la promoción de golpes de Estado y la compra de congresistas para establecer lobbies favorables a ciertas empresas transnacionales. En Latinoamérica y África, prácticamente todos los países han vivido una o varias experiencias al respecto. Sin embargo, ¿qué sucede si un país con inmensos recursos energéticos y minerales también es una potencia capaz de neutralizar los esfuerzos imperiales de otros que desean arrebatarle sus recursos? Hablamos entonces de una potencia con capacidad autárquica. En este caso, la potencia puede utilizar sus recursos como arma geopolítica y coordinar su seguridad. Europa se descarta como potencia hegemónica autárquica, pues carece de músculo militar y recursos naturales suficientes. Son potencias en decadencia, siendo la Primera y Segunda Guerra Mundiales el punto de inflexión de su hegemonía. Sin embargo, mantienen bancos, sociedades de seguros, empresas transnacionales que hábilmente controlan aún buena parte del mundo. A Europa la sucedieron Estados Unidos y la Unión Soviética, las cuales se enfrentaron en la llamada Guerra Fría, teniendo a la OTAN y al Pacto de Varsovia como arietes. Sin embargo, no hubo confrontación bélica abierta y, dado los desastres internos de la Unión de República Socialista Soviética, quedó Estados Unidos como único hegemón. Estados Unidos impuso el petrodólar, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Rusia y China fueron creciendo poco a poco y Estados Unidos cometió el error de, en medio de la globalización, buscar mano de obra barata y trasladó sus industrias a China y otras a Europa, que a su vez se favoreció de la energía barata rusa. Cuando Estados Unidos entró en cuenta, el mal estaba hecho. Rusia y China habían crecido como para caminar solas y plantearle cara. Actualmente se están desarrollando una serie de líneas de eventos económicos, sociales y políticos que están conduciendo a la denominada policrisis. En la cual se advierte de los riesgos que para el mundo representa la convergencia de una crisis energética, alimentaria, financiera, ambiental y bélica. Al mismo tiempo y en el mismo espacio geográfico. La tormenta perfecta. Europa ha ido preparando a su opinión pública hacia una guerra energética con Rusia, buscando su deterioro financiero y social, para propiciar quizás una balkanización de la nación rusa y así acceder de manera más simple a sus vastos recursos naturales. Para ello inició la cruzada de la descarbonización, estableciendo unas metas que hoy parecen imposibles de cumplir. Fallando esa estrategia, solo quedó aceptar cambiar de un país fuente de recursos a otro. Esto es cesar de relacionarse energéticamente con Rusia para asociarse a Estados Unidos. Sin embargo, las circunstancias que llevaron a ese cambio implica un aceleramiento de los eventos que han tomado desprevenida a Europa, encontrándose ahora en el centro de una policrisis europea. Otro elemento que ha venido jugando un papel preponderante son los llamados planes o paquetes sancionatorios, que persiguen acorralar a países poseedores de grandes recursos. Se trata de hacer colapsar sus economías para debilitar sus estados y hacer proclives cambios a regímenes amistosos a las potencias o transnacionales que ambicionan explotar sus recursos. En el caso de Europa, la decisión de sancionar a Rusia ha perjudicado la economía europea, llevándola al borde del abismo para luego Estados Unidos competir contra sus aliados de la Unión Europea y atraer sus principales industrias. Además de comprometerse financieramente en una guerra de largo aliento, como lo es el conflicto en Ucrania, cuyo origen es eminentemente energético. En medio de la guerra energética actual, cuyo epicentro es Ucrania, se han dado giros de alianzas inesperadas, como el caso de Arabia Saudita, que ha ido cerrando espacios con Estados Unidos, buscando alianzas con China y Rusia a través del BRICS. Esta situación, aunada a las sanciones a Venezuela e Irán, perjudican las alianzas OPEP con Estados Unidos y la Unión Europea, favoreciendo a la OPEP+. Paralelamente, China ha establecido convenios y contratos a largo plazo con Arabia Saudita y Catar, lo que termina de conformar un panorama que, si se miran los eventos recientes en África como fuentes de energía y minerales, podríamos asegurar que la alianza rusa-china están ganando la batalla por el control de las fuentes de recursos a nivel mundial. En el caso de Latinoamérica, la situación no está totalmente aclarada, pues se están dando reajustes políticos permanentes, lo que explica las situaciones actuales en Perú, Brasil y Argentina, donde existe una clara intención de Estados Unidos de guiar dichos procesos hacia espacios de mayor cercanía a su política hegemónica. Existen otros horizontes energéticos, como la energía nuclear, donde hay un control de las fuentes y adecuación del uranio por parte de Rusia y China para las plantas de fisión nuclear, así como para su construcción. Igualmente, en materia de fusión nuclear, menos contaminante, Rusia y China mantienen un liderazgo compartido con Estados Unidos, la India, Francia y Japón. Como balance general, podemos avisorar que tanto Europa como Estados Unidos no tienen otra opción que la de tratar de debilitar a Rusia y China para poder imponer sus condiciones al resto de naciones con recursos mineros y energéticos, pues Rusia y China, además de ser superpotencias militares y tecnológicas, son países con inmensos recursos que les da cierta autonomía. Ya la ONU ha reconocido que la guerra en Ucrania no se resolverá en breve tiempo mediante la diplomacia, por lo que la apuesta a mantener la conflictividad se mantendrá quizás con un periodo de restricción durante el invierno por venir. Pero el desgaste financiero y los impactos sobre las economías serán indiscutibles, acentuando la policrisis. De cara a los próximos 10 años, la conflictividad entre el mundo unipolar y el mundo multipolar estará centrado en el control de las fuentes de energía y la geopolítica utilizando la energía como ariete de control hegemónico. Si bien algunos países logren aislarse de este espacio de conflictividad, no serán de forma absoluta, porque la interdependencia mundial es una realidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scala De la Patria Grande